El tramo intervenido entre Palenque y La Quebradita y el inicio de las obras hacia el sector de la Y en Jaiperá dan evidencia del progreso del proyecto de pavimentación entre el centro del municipio y la vía hacia Caicedo que en algún momento habría sufrido algunos retrasos. Estamos, digamos que contentos porque hemos avanzado ya en la construcción del pavimento de La Quebradita nos hemos recuperado con los retrasos que teníamos, ya estamos en un 40% aproximadamente el retraso que tenemos pues es mínimo, esperemos que la lluvia no nos haga daño y nos haga retrasar más. Si las condiciones climáticas no son muy adversas y es eficiente el desarrollo de los trabajos el tramo actualmente intervenido podrá terminarse en los tiempos estipulados. ¿Qué estamos haciendo también en este momento para lograr estos retrasos? En la parte digamos de atrás del aeropuerto estamos abriendo una vía, estamos mejorando una vía para que la circulación de toda la comunidad de la Florida pueda entrar y salir por allí lo mismo que en la parte del aeropuerto porque vamos a cerrar en el kilómetro 600 más o menos que sería como la entrada para la Florida, entonces por eso estamos haciendo lo de la vía. Quedan algunos tramos complementarios a futuro por pavimentar y de esta manera cerrar los broches que quedan pendientes, en este caso entre La Ye y el barrio El Llano y la vía principal hacia Caicedo. Es pedirle a la comunidad, vemos que muchísima gente circula por lo que es el que llamamos comúnmente El Desecho, es tratar de ayudarle a la obra, a la interventoría como tal y al municipio para que la obra no se nos dañe, nos perdure y podamos darle más agilidad.